hola hola mis queridos permisados como están el día de hoy bueno estamos aquí con aura kingdom y sé que la bueno sé que habíamos empezado este juego con datsa nuestra campeona que creamos la vez pasada la runin yo le decía robin cuando luego me di cuenta era ronin no robin o sea perdón ahí pensé que yo entendí robin en serio yo pensé que era robin y no era ronin yo iba a decir ese nombre porque tan raro pero hoy estamos acá no para mostrarles cómo subir de nivel ni nada de eso sino para aquellas personas que también están empezando como yo que no saben un poco de acerca de aura kingdom cómo conseguir ciertas cosas como hacer ciertas otras pues tampoco es que yo me las de de mucho que sepa mucho eso no recién estamos empezando pero sí pues ya he ido ahí más o menos averiguando cositas y todo esto y puede decir que ya sé varias cositas hoy que les voy a enseñar hoy les voy a mostrar cómo conseguir a ver cómo es que se llama cómo conseguir puntos de dragón acá tengo 646 puntos de dragón para qué sirven los puntos de dragón se estarán preguntando aquellos que recién estén empezando sirve para crear armas armas bastante buenas para cualquier clase acá están las clases por ejemplo luchador aquí están estas para nivel 40 que son las que yo tengo acá equipada bueno obviamente no son las que yo tengo equipadas porque las que yo tengo equipadas actualmente son hechas equipadas de herrería pero pues si se necesitan estas entonces por ejemplo si llegan a nivel 40 si a nivel 30 pueden hacer esta si mal no estoy a nivel 40 y acá pues con 150 puntos de dragón la cambian por estas dagas y así cualquier otra también sirve para armadura parte de armadura obviamente nivel 40 aunque yo les recomiendo la verdad yo les recomiendo que las gas que vayan a ir gastando para las armas para la armadura casi no les recomiendo en serio o bueno si se tienen las recetas para crearse en sus buenas cosas la pero ahí sí que se las podría estar recomendando bastante aunque yo decirles que dependiendo el nivel del objeto que sea pues va a estar costando ciertos puntos de dragón por ejemplo este que está por acá que es nivel 50 pues me va a costar 8000 puntos de dragón y tengo apenas 646 sé que a veces esto es difícil bueno sirve para conseguir gemas habilidades eidolons bueno un montón de cosas que ya luego ustedes estarán mirando para que más pueden encontrar al principio esto es un poco difícil encontrar puntos de dragón yo mi primera la primera vez perdón mi primera vez que supe de la existencia de los puntos de dragón fue por allá en una manmorra no me acuerdo de qué nivel yo era un nivel bastante bajo y me ponía a hacer manmorras porque me resultaba bastante económico para conseguir mi propio equipo mi propio set de leveo por así decirlo y la primera vez fue un boss que me dio una pepita a veces sueltan unos objetos que los cambian y sueltan ya sea 10, 20, 15, 5 puntos de dragón y yo me acuerdo que me salió uno de esos objetos que me dio como 50 puntos de dragón yo me sentía como que oh por dios 50 puntos de dragón qué es eso y cuando me puse a buscar entendí eso para qué servía y yo me puse a buscar pero bueno casi me encontraba nada estoy ya cuando llegué a cierto nivel más o menos al nivel de la zona en la que estamos ahorita ya les voy a mostrar en dónde estamos pues empecé a ver que haciendo estas manmorras ya los bosses soltaban puntos de dragón cosa que antes no soltaban entonces en qué zona estamos estamos en colinas crecientes la manmorra a la cual vamos a ir es esta se llama templo alabastro ustedes pueden prácticamente irse encaminando desde aquí hacer todo esto y llegar al templo de abalastro yo prefiero utilizar yo prefiero utilizar el portal de acá no sé cómo le llamen como le quieran ustedes decir bueno así portal a esta portal de instancias como ven pues a partir de esta zona a partir de este de este templo de esta manmorra esta instancia instancia pues es que empiezan a soltar los jefes los bosses puntos de dragón antes no antes de pronto por ahí un milagro si les llega a soltar pero es un milagro como les digo no es 100% fijo a partir de esta instancia que se llama templo alabastro pues los bosses ya sueltan 100% fijo 15 20 a veces las gemitas estas que yo les digo quedan los bosses es muy rara vez como les digo es muy rara vez pero a partir de nivel 20 podría decirles nivel 20 30 les recomiendo mejor a nivel 30 porque van a tener un mejor daño mejor dps y pues es más fácil que las hagan rápidamente como siempre bueno como siempre no porque es la primera vez que se los voy a decir llévense sus pociones de curación yo tengo pues esta posición de curación de nivel 30 porque se me acabaron y me dio pereza ir a las zonas de nivel 40 a comprarlas de mi nivel y pues acá están las de nivel 30 y vamos a comprar de estas pociones yo me llevo 100 pociones siempre me llevo la máxima carga de pociones es lo mejor es lo recomendable no sean tacaños no se peguen por las pociones a menos de que ustedes tengan un eidolon curativo o protector como lo viene siendo pues mi queridísima kotori que es a eva 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 nada al principio le colocaban eva pero bueno ya ustedes le pueden cambiar el nombre como carajo le cambian el nombre a su eidolon bueno pues prácticamente le dan en información seleccionan su eidolon y acá le dan en nombre y ya le cambian el nombre eso es todo no tienen que hacer más cosas bueno estos son mis eidolon tengo a actori tengo a aqua bueno ya ustedes se imaginarán esos nombres de donde los saqué tengo a polo tengo a este que no me acuerdo cómo se llama hiperión tengo a gabriel que bueno gabriel es más bien tipo curativa si mal no estoy si mal no estoy bueno apolo pues es de lucha pero yo me entiendo más bien con estas dos con esas dos la verdad me entiendo perfectamente bueno no quiero entrar en diferente tema luego les luego haré un vídeo de pronto explicando como los eidolon de no sé qué cosa así que bueno vámonos para la estancia le damos aquí a aceptar y acá nos transportan a la estancia así que bueno hay muchas formas de estar de estas estancias no podemos jugar el templo al astro que es un infierno tipo infierno la verdad es bastante jodida si apenas ustedes son y el 30 no se la recomiendo por nada del mundo por nada del mundo se la recomiendo el tiempo al astro la pueden hacer de 5 jugadores si encuentran así personas su equipo para hacer esta mazmorra de 5 jugadores bien pueden hacerla porque yo me la hice y la verdad las las adquisiciones los premios las bonificaciones de los jefes son bastante buenas así que si encuentran pues háganla si no no se arriesguen ustedes solo si son nivel 30 si son nivel 40 y peguele como yo para arriba pues obviamente la pueden hacer sencillito pueden hacer esta templo al astro un jugador de no sé que sea esta categoría de la verdad eso es algo que todavía no entendí de pronto es como por decirlo así heroico o algo así por el estilo nada más la podemos hacer una sola vez esta si son nivel 30 la pueden hacer perfectamente no les va a presentar ninguna dificultad y pues la normalita el templo al astro nivel de un jugador la podemos hacer tres veces yo me la hice ya una el templo al astro de cinco jugadores también ya me la hice una vez entonces vamos a hacer esta para que ustedes más o menos vean bueno acá nos muestran más o menos los jefes acá si le damos en esta parte pues nos va a decir las habilidades que bueno adquiridas de cada jefe y acá el botín que puede estar soltando nos sirve también para conseguir planos de armadura de nivel 40 nos sirve para conseguir armaduras si ustedes están recién equipando y todo esto les sirve para conseguirse cajitas que estas cajitas sueltan armadura gemas para las para aumentar las bueno gemas secretas para aumentar las gemas principales para que se las equipen a sus armaduras armas etc lo que ustedes las quieran hacer y pues para esto sirve muchas cosas no sirve para que ustedes se equipen vamos a entrar sirve para que ustedes se equipen vendan armaduras si no la quieren vender si la quieren conseguir no me acuerdo como es que se llama dañar o algo así por el estilo vamos a revisar reciclar equipamiento para conseguir fragmentos tejida que esto les sirve para aumentar de niveles sus armas sus armaduras o lo que sea con esta perdón sus fortificaciones pero para eso pues tienen que tener estos pergaminos de fortificación así que nada pues vamos a empezar vamos a empezar con la estancia a ver no no veo nada vale por acá están a mi nivel pues esto es prácticamente muy sencillo muy rápido matar estos bichos los de los mobs aparte de eso esto sirve bastante 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 ya sea nivel alto nivel bajo nivel lo que sea sirve bastante para conseguir minerales ya sea que los necesites o no sea que los estés buscando de todas formas te van a servir si necesitas oro si necesitas money se sirve para subastarlos como ven acá acabé de conseguir un poder de eidolon yo ya tenía acá uno me dieron uno acá está la adquisición poder de eidolon adquiridos por uno entonces acá tengo un poder de eidolon ya uno me dio una caja de armadura de nivel 30 a ver la vamos a abrir y pues ahí está no yo esto lo reciclo porque la verdad al venderla casi no pagan mucho y eso casi no se subasta la verdad la armadura de nivel 30 a 40 casi no se subasta se subasta desde la de nivel 50 que es la que más compra la gente bueno eso es lo que he visto aparte de eso bueno si hacer las bandas de cualquier nivel sirve para mucho sirve porque dan miren amatista yo me acuerdo que cuando estaba haciendo estas dagas estas dagas necesitaba amatista y yo me acuerdo que me puse como un loco buscando amatista por cualquier parte porque es que como ven si ustedes la miran acá dice se puede combatir a no perdón este artículo se conseguí se puede conseguir a ver hombre hiperión ahorita no salgas no te necesitamos por acá dice ese artículo se puede conseguir en el botín de las instancias de nivel 40 a 45 comprándolo al comerciante de gremio bueno si ustedes pertenecen a un gremio la pueden comprar todos estos minerales con puntos de gremio los puntos de gremio bueno ya luego se los explicaré porque no quiero arruinar el próximo vídeo yo me acuerdo que yo me fui para distancia de nivel 40 a 45 y la verdad es que no conseguí absolutamente nada 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 de amatista ni de todo que estaba necesitando buscando me acuerdo que conseguía era otros minerales que bueno no necesitaba por el momento minerales de nivel 50 y yo no me acordaba de esta mamorra porque prácticamente dice nivel 20 nivel 30 pero suelta objetos de nivel 40 entonces y hasta ahora me doy cuenta y yo me acuerdo que bueno yo las amatistas que necesite me las compré con puntos de gremio y yo como que ahora me arrepiento porque es las amatistas las puede soltar estos mobs como ven acá esta mineral ferrio oceán y un montón de cosas que pueden estar soltando y que realmente si ustedes no las llegan a necesitar la pueden conseguir en las guastas y déjenme decirles que se vende bastante bien y como ven acá me salió me salió me salió me salió me salió a ver dónde está dónde está esto es lo que yo les decía cristal de puntos de asiria me dan 20 yo le doy acá clic derecho adquiriste 20 puntos de dragón eso fue lo que una vez me salió pero me salió uno como por 50 si mal no estoy creo que fue uno como por 50 o algo así por el estilo no me acuerdo que fue un milagro de hecho no me lo soltaron en una estancia sino estaba en una en la zona de nivel 10 si mal no estoy nivel 15 estaba matando por una misión y uno de los mobs que me tocaba matar pues me salió me salió me salió eso y yo guato para qué es esto como ven acá me acabo de dar y no está no sale no aparece así acá está sí no bueno no me apareció pero bueno ahí ustedes pudieron ver que me acabo de dar 15 puntos de dragón por eliminar al jefe y ya pues los puntos de dragón se consiguen así pues prácticamente esta es la forma que yo sé que se pueden conseguir los puntos de dragón aparte de eso con esos objetivos que les acaba de mostrar que muy rara vez pueden estar soltando los mobs o los jefes o el cofre eso no sé de cualquier otra forma no sé sirve y como les digo si ustedes no saben cómo conseguir oro la verdad pues no es que yo tenga mucho también hasta ahora me descubrí esto eso y pueden subastar pueden subastar estos artículos a ver dónde están el mineral el mineral férreo cian y dónde está el resto esto es poder de ídolo encima no estoy amatista y muchos minerales más que sueltan acá en están van en están manmorras los pueden subastar a muy buenos precios la verdad obviamente por grandes cantidades acá está piedra de estrella plateada los pueden subastar a muy grandes amaba a grandes cantidades a buenos precios ya que por esto lo pagan bastante bien pero como les digo a grandes cantidades que es mucho mejor y acá estamos ya en el jefe final en el último voz y ya con esto concluiría pues está esta estancia está mamorra y acá como en ano dio 10 puntos de dragón dio 10 puntos de dragón y acá varias cajitas de armadura la vamos a abrir a camino y vamos a mirar qué más nos dieron bueno como ven tengo mineral férreo cian tengo piedra estrellas plateadas uno de amatista me saqué como dos poder de eidolon y una fórmula a no esta creo que yo ya la tenía a no 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 si una fórmula si mal no estoy no esta ya la tenía perdón cuatro cajas de armadura y dos cajas de armas de nivel 30 a ver acá me soltaron uno para artificiero y uno para bardo y entre armas armaduras perdón una botas pecho otra botas otro pecho otro pecho y otra botas bueno entonces sólo pueden ustedes vender su bastar o simplemente hacer lo que yo hago reciclar para conseguir puntos de guía de guía y luego hacer sus fortificaciones de armaduras yo las realmente me los gasto a veces y bueno amigos así es la forma que yo he descubierto para conseguir a niveles bajos puntos de dragón ya que uno cuando recién empieza a conseguir eso uno no sabe cómo conseguir más y 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 más así que pues ahí está el secreto más o menos esta es la forma que yo conozco actualmente para conseguir puntos de dragón y como ven acá hay pues varias personas como a la espera para hacer esta mamorra esta banda y nada amigos pues lo único que les queda es ponerse en hacer esta misma y esta o sea tienen cuatro oportunidades una acá tres acá esperar hasta que se reinicien y vuelven a hacerlas si son niveles más altos pues pueden ponerse en ahí mientras reinician esta acá pueden irse a otra estancia de otro nivel de un nivel más alto y se ponen a hacer las otras estancias para que saquen más puntos de dragón y ya luego pues acá la ciclopedia de aventuras dependiendo lo que ustedes quieran por ejemplo ahí ya tuve 696 de 646 gané pues no es mucho pero siempre algo es algo siempre ayuda a nivel bajo esto es mucho a nivel alto pues más o menos porque otras bandas otras estancias dan de 15 de 20 entre más nivel tengas pues más fácil se te va a hacer para conseguir a ver a este carro que más fácil se te va a hacer para conseguir las armaduras las los sets y todo esto así que hombre pero correte de aquí amigo que no me dejas ver a ver ahí está nuestra querísima cotoria ahí está hermosana ahí está qué linda bueno esta vez yo la utilizo pues porque me da protección y todo eso a veces utilizo a agua por nivel de combate cuando veo que la estancia está algo dura pues utilizo a agua cuando me da protección y todo eso a veces utilizo a agua por nivel de combate cuando veo que la estancia está algo dura que no necesito así mucho dependiendo el jefe utilizo a cotoria así que nada amigazos esta es la forma que yo conozco actualmente para conseguir puntos de dragón si tú conoces alguna otra forma de conseguir puntos de dragón de pronto a niveles más altos a niveles más bajos de pronto como unぶ tendrán en las 100 que no se hable entonces es el personal para que no se puede que no necesito seguir puntos de dragón o algo así pues déjame en los comentarios para que otras personas que recién estén comenzando acá en aura kingdom pues sepan y puedan conseguir estos puntos de dragón ya el próximo video pues les haré como conseguir monedas de gremio como conseguir donde encontrar, perdón, donde encontrar al intentante de gremio y como unirse a gremio bueno esto mejor se los voy a decir de una vez como unirse a un gremio unirse a un gremio, pues acá está gremios y acá les va a aparecer una lista de gremios, ustedes nada más le dan unirse o si no, crear uno ustedes mismos, ya estoy acá unido en uno que se llama Night Fight el líder es Pikachu, ok ok, Pikachu es mi líder pica pica y acá, ok solamente estoy yo, tengo 50 de prestigio, prestigio si mal no estoy son estas moneditas de gremio, se llaman las monedas de gremio prestigio, creo yo, creo yo, así que luego les mostraré en el próximo video como conseguir estas monedas para que sirven que se pueden comprar con estas monedas y en donde se pueden comprar las cosas que cuestan estas monedas, vale así que amigos espero les haya servido de utilidad este pequeño mini tutorial podría llamarlo así mini tutorial de como conseguir puntos de dragón acá en Aura Kingdom si te gustó si te fue de utilidad si te sirvió si realmente necesitabas puntos de dragón déjame en los comentarios que te sirvió regálame un like si te sirvió cuéntame para qué necesitas los puntos de dragón realmente sería chévere compartir tus historias en los comentarios me gustaría saberlas escucharlas para qué querías los puntos de dragón y nada recuerda darle like si te gustó y tienes otros amigos que estén jugando esto y también estén empezando y no sepan cómo conseguirlo diles cómo conseguir los puntos de dragón o compárteles el video para que sepan más y ya si te gustó suscríbete al canal luego estaremos haciendo el video de cómo conseguir los puntos de prestigio o los puntos de gremio así que ya no siendo más amigazos yo me despido por hoy nos vemos mañana chao chao